Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo webinar de Jove Talk Tools, que forma parte de esta serie de webinars que estamos haciendo en las últimas semanas para estar al día, para tenernos a todos conectados y al día de todas las cosas, de las novedades del sector de los eventos, de lo que distintos segmentos de nuestra industria están haciendo y, bueno, conociendo un poco mejor las evoluciones que están pasando. Ahí fuera. Hoy tenemos un tema al título de nuestro webinar, es soluciones tecnológicas de comunicación para eventos online e híbridos. Y con eso queremos decir que en estas semanas estamos todos aprendiendo, estamos todos viendo cómo en el mundo de los eventos, en la industria de los eventos, se está generando un montón de posibles nuevas soluciones, muchas de las que había antes se están adaptando a la nueva realidad y están intentando traernos esa cercanía, esa interactividad, esa interactividad, esa interacción con el asistente que al final. Entonces, hoy hemos querido traeros cinco soluciones, cinco soluciones que nos gustan mucho, que nos parecen muy interesantes, muy innovadoras y que cada una de ellas va a tener su burratito para, bueno, para mostrarse a vosotros y también para escuchar. Vamos a ir sin más, doy paso a mi compañera Azul. Azul, por favor, preséntanos a quién tenemos hoy. Hola, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a los participantes que se han conectado y damos ya la bienvenida a nuestros invitados de hoy que tendrán un momentito para saludar y presentarse. Empezamos por Viamian con Damián Leiva. Damián, adelante. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, Evento Plus, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, muy rápidamente, mi nombre es Damián, soy líder de desarrollo de negocios internacionales para Viamian. Viamian es una startup tecnológica, ya con tres años de recorrido y más de 300 eventos implementados. Y estamos aquí para darnos a conocer y también para conoceros a vosotros. Si os quedáis con nosotros, os daremos un pequeño presente al final de nuestra presentación. Muchas gracias a todos. Pues, muy bien, pues, continuamos con Event Live TV, con David Berraco. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Evento Plus. Mi nombre es David Berraco, CEO en la UL Technical Project, si me acompaña. Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo soy Rubén Serna, soy CEO en Catamedia y estamos aquí para presentaros Event Live. Event Live, os contaremos luego, es una herramienta que hemos acuñado entre dos empresas que llevamos trabajando en el mundo del evento más de 15 años y luego os contamos más. Pues, muy bien. Vamos ahora con Quimérica. Antonio Muñoz de Mesa, adelante. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Antonio Muñoz de Mesa. Estoy en el área de creatividad de Quimérica. Nos hemos juntado varias empresas a desarrollar los eventos remotos. Yo soy presentador. He presentado durante muchos años los programas de Cine de Canal Plus. También soy guionista. Y, bueno, queremos contaros cómo queremos llevar los eventos remotos, los virtuales, al siguiente nivel. Muchas gracias. Perfecto, pues, ahora lo veremos. Seguimos con Orquídea Technology Group. Franklin Galarraga, adelante. Buenos días. Mi nombre es Franklin Galarraga. Muchos de ustedes me conocen. Soy CEO de Orquídea Technology Group. Es nuestra plataforma de desarrollo de apps para eventos. Es una plataforma que hace anualmente alrededor de 3.000 eventos por todo el mundo. Y hemos adaptado las funcionalidades para manejar eventos virtuales y eventos híbridos. Pronto les contaré con un poco más de detalle toda esa funcionalidad. Muy bien. Muchas gracias. Y, por último, Slow Pastry. Florence Elizabeth. Hola. Buenas a todos. Muchas gracias, Asun y Pepe. Yo soy Florence Elizabeth de Slow Pastry. Somos una startup pequeña que hemos creado hace dos años. Y nosotros lo que hacemos es usar la pastelería para conectar a las personas a través de las emociones. Creando experiencias que se quieren, pues, únicas, inspiradoras, sostenibles y muy elegantes. Entonces, hemos desarrollado un nuevo concepto, el team baking virtual, que es lo que os vamos a presentar hoy. Perfecto. Pues, vamos a empezar ahora con las presentaciones. Recordamos a todos los participantes que tienen el chat abierto para hacer sus preguntas y que también tendrán los datos de todos ellos para preguntarles por las soluciones virtuales. Adelante, Pepe. Muchas gracias a todos por estar aquí. Qué buenas las cinco propuestas que nos vais a traer hoy. Nos parecen realmente muy, muy interesantes. Incluso habéis hablado de llevarnos a otro nivel. Eso es lo que esperamos ver hoy. Recuerdo a todos los asistentes, creo que ahora ya que estamos en las 11 y 4, ya estaremos casi todos apuntados y conectados. Estamos empezando ahora mismo el webinar y vamos a ver las presentaciones de estas cinco empresas que nos traen una propuesta adaptada a los tiempos actuales y que también probablemente será muy útil cuando las cosas pasen y evolucionen un poco más desde el virtual hacia de nuevo un ípido presencial. Recuerdo cuatro o cinco reglas. Vamos a ver ahora las cinco presentaciones en bloquecitos de cuatro o cinco minutos y después les presentaremos, les pasaremos, les haremos llegar las preguntas que vosotros nos hagáis a través del chat. Fijaos que en la plataforma WebEx tenéis una opción de preguntar para cualquiera de los panelistas o incluso de hacerle preguntas directas a un panelista. Los mismos panelistas también os pueden contestar si ellos quieren por escrito o incluso podéis dejar mensajes por escrito en el chat a todos los asistentes. Os invito a intercambiar el máximo de información. Aquí se trata de que nos conozcamos, que conozcamos muy bien estas soluciones y os hablamos de aquí con ideas muy claras para aplicar en nuestros eventos. Otra cosa es que al final recogeremos también esta presentación en un vídeo, como hacemos siempre, la vamos a colgar en la página de webinars de Evento Plus y también sacaremos un artículo en el que pasaremos los detalles más importantes de cada una de estas soluciones, así como os colgaremos las presentaciones de hoy. Entonces, adelante, vamos a disfrutar con la presentación de hoy. Bueno, empezaremos en orden alfabético y vamos a empezar viendo lo que nos trae Damián de Amian. Por favor, Damián, adelante. Perfecto, aquí está. Esta es mi tarjeta de presentación. Cuando yo iba a algunas presentaciones de empresas, de productos, realmente me era muy aburrido escuchar siempre lo mismo 20 veces. Entonces, voy a resumir muy rápidamente lo que hacemos y voy a entrar a hablar sobre los retos y oportunidad que tenemos desde VMware, que hemos identificado. Vamos a hablar concretamente de eventos y virtuales. Pero, bueno, comienzo con, como digo, con la presentación. Nosotros básicamente somos una empresa tecnológica, fabricante, tanto de software como de hardware. Hemos implementado ya alrededor de 300 eventos en tres años. Hemos sido nominados Startup del Año por Vodafone. Y cubrimos todas las etapas del evento como servicio. Es decir, quitándole un doble de cabeza al Event Planner, nos centramos en el cliente como foco final y nos adaptamos en cuanto a integración, tecnologías que utilizamos, podemos utilizar Bluetooth, NFC, QR, cualquier otra, e integrar con muchas plataformas de distintos ámbitos. Así, nosotros no venimos a competir. Venimos a colaborar, a cooperar, a ser parte del ecosistema tecnológico dentro de la industria de eventos. Vamos a empezar entonces por los retos. ¿Cuáles son los retos que tiene la tecnología para los eventos híbridos en particular? Bueno, hemos identificado un área muy importante, que es el Online Offline. Si podemos volver, por favor, al slide anterior. Online Offline. Está sucediendo mucho y es que hay una gestión dual. Por un lado, estamos gestionando el evento online y el evento offline en muchas plataformas. Es decir, estamos gestionando dos eventos por separado. La idea es todo lo contrario, es unificar, es haceros más fácil la vida de una forma que gestionemos de forma centralizada, sin duplicidades. Y para ello es importante tener la herramienta siempre conectada. Otra característica muy importante que no todas las plataformas tienen es la flexibilidad. Hay mucha impredecibilidad. La industria está, bueno, digamos, patas arriba. Tenemos que dar certeza a los que planifican eventos, pero también a los sponsors. Si nosotros hemos prometido que van a generar 1000 leads, tienen que generarlo. Tenemos que darle entonces esa flexibilidad. Último minuto. Si hay una restricción de viaje, poder pasar usuarios que en principio iban a ser virtuales, perdón, que iban a ser presenciales a virtuales, o viceversa. Hay menos restricciones, pueden viajar. Vamos a, en cuestión de minutos, a pasar usuarios de un perfil a otro, y, como decimos, a tenerlo todo unificado. Muy importante ahora el tema de las regulaciones de último minuto. El control de aforo es algo que ya nos lo están exigiendo. Va a haber modificaciones continuamente. Es importante tener una plataforma que tenga esa flexibilidad para adaptarse rápidamente a nuevas regulaciones, a reaccionar, digamos, de forma inmediata. Porque no podemos, digamos, dejarnos en manos de cancelaciones, de patrocinios, de lo que sea. Entonces, muy importante por eso. Por otro lado, la simplicidad. Como hablamos, nosotros lo hacemos como servicios gestionados. No vamos a dar una herramienta, una cajita al planificador de eventos para que organizéis vuestro evento. Eso no tendría sentido. Nosotros lo que hacemos es gestionar todo el proceso, todo el servicio desde el inicio hasta el final, poniendo siempre al cliente en el centro. Como esa es nuestra propuesta, ahí tenéis la web, piemian.com, para conocer más sobre nosotros. ¿Podemos pasar, por favor, al siguiente slide? Y aquí vengo a hablaros ahora de la oportunidad. Esa es la primera presentación que vamos a hablar de retos, pero también de una oportunidad. Y esta es la oportunidad que os voy a ofrecer a las agencias de eventos, a las agencias de producciones, de producción audiovisual, a las de staffing. Venimos a ser una fuente de ingresos adicional para vosotros, no un costo. Hemos podido reducir muchísimo nuestros costos para agregar más valor. Nosotros vais a poder revender esta solución, generar ingresos adicionales. Tenemos ya una solución para julio, que vamos a hablar de para cubrir eventos híbridos, desarrollada desde cero como solución a eventos híbridos. No estamos adaptando una solución ya hecha. Nosotros tenemos una solución para eventos físicos, y ahora vamos a tener una para eventos híbridos. Si nos diga que tiene ya una solución para eventos híbridos, es probablemente una adaptación, como hablábamos antes, había mencionado a Pepe, de una solución a lo mejor online que se ha hecho híbrida, o al contrario, una solución física que se ha hecho híbrida. Esta es una solución como un bloque que puede configurar de forma también modular para adaptarse a todo tipo de eventos. Lo que ofrecemos es un programa de canales. Vamos a ir de la mano con las agencias de eventos. Nosotros no vais solo a generar ingresos, a hacer venta, no. Vais a impactar en el desarrollo del producto. Esto va a generar rentabilidad muy elevada, que os puede ayudar a salir de este atolladero en el que estamos todos ahora. El evento híbrido va a ser, de mi punto de vista, la tabla de salvación de los eventos en vivo. Es lo que nos va a ayudar a relanzarlo. Si nos vamos al evento online 100%, nos vamos a quedar en el evento online. No habrá seis tecnologías que va a ir en contra de vuestro negocio. Por otro lado, satisfacción al cliente. Tenemos una renovación evento-evento de más del 90%. Eso va a sumar mucho a vuestro negocio, porque vais a tener a los clientes de vuestro lado. Cuando una tecnología no funciona, ellos critican la tecnología, pero también quien se la vendió y la implementó. Entonces, nosotros vamos a sumar a la satisfacción al cliente, no a restar. Por otro lado, vamos a ayudaros a generar nuevos negocios, con actividades como estas, las que generamos leads, y después lo pasamos a nuestros partners a nivel geográfico. Vamos a proteger a nivel geográfico también. Y, por último, vamos a daros soporte 100% durante el evento. No vais a tener que tener dolores de cabeza en la implementación, en cualquier fase del evento a posteriori. Vamos a sumar, a daros una solución de marca blanca, que vais a poder implementar, vais a poder revender y vais a poder sacar muchos frutos sin tener que mojaros las manos. Y, bueno, que tenía un pequeño regalo para todos vosotros. Es esta invitación para uniros la semana que viene a un webinar donde vamos a hablar todo de eventos. Y nos hemos invitado a unos speakers fabulosos, como Jill Bedford, General Manager de Fever, una espectáfora muy conocida de eventos. También va a venir Melina de Jeff App, Frente del Marketing, y también dos CEOs de dos empresas muy importantes, Eloquence, Carlos Galayo, CEO de Eloquence, Staffing Agency, y agencia de producción Juan Bautista de Jove Eventos, seguro que lo conocéis todos también. Van a estar todos con nosotros. Y también un invitado especial. Podéis inscribiros, registraros al webinar, y elegiremos a una persona para que esté con nosotros en el panel. Bueno, agradecemos mucho vuestra ayuda. Y, bueno, ya sabéis, estamos en contacto. Hay una oportunidad muy grande también con los eventos híbridos. Excelente día. Fantástico, Damián. Muchísimas gracias por tu presentación y por ser así de conciso y habernoslo contado así de bien. Nos queda claro. Hemos visto una primera solución de eventos híbridos. Vamos a por la segunda solución. Nos la presenta Event Live, Televisión, OTV, y nos la presenta David Barranco con su compañero. Adelante, David, cuando queráis. Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez a Event Live. Os vamos a contar en cinco minutos súper rápidos qué es Event Live y cómo os puede ayudar para seguir difundiendo esos eventos que antes hacíamos físicamente. Event Live lo componemos, como os decíamos, dos compañías del sector que llevamos trabajando en esto más de 15 años. Ya utilizábamos estas técnicas antes, simplemente las hemos reforzado y ahora con un nuevo canal de visión que es el espectador a través de la pantalla. Súper rápido. ¿Os acordáis cómo eran esos eventos? Las presentaciones antiguas, las pantallas. Os dejo con Rubén que os va a mostrar la evolución. Gracias, gracias, David. Buenos días. Como ha dicho David, estamos desarrollando, bueno, ya estamos aquí con esta nueva plataforma para hacer contenidos en los eventos y de aportar mayor valor a todos vosotros. Y esta configuración que estáis viendo ahora la veis en todos vuestros eventos, donde está el ponente a la izquierda, la presentación a la derecha. Esta es una presentación normal que soléis utilizar. ¿Qué hacemos nosotros? Aportamos y la convertimos en algo más visual y que llama mucho más la atención. En este caso, este ejemplo, como veis aquí, me va a aparecer a mí a la izquierda, integrándose en mi espacio y ayudando al ponente a captar mucho más la atención. Veis que me pueden aparecer datos, ayuda a reflejar más la información que quiere contar el ponente y además pasa de ser una slide que es totalmente plana a convertirla en 3D y poder jugar con todo el espacio que se está creando en este evento. Veis otro tipo de ejemplo que también suele utilizar, que suele ser este tipo de slide geográfica para marcar diferentes regiones. Pues bueno, veis que me puedo incorporar perfectamente en ella, poder marcarla, poder jugar, poder reflejar cualquier tipo de dato, encima remarcar cualquier situación y aparecen a mi derecha los datos para que el ponente pueda jugar con toda la información. Claro que esto está guionizado y os ayudamos a poder hacer que todo esto sea una unidad y tenga un hilo conductor perfectamente en todo el desarrollo de vuestras presentaciones o eventos, tanto físicos como virtuales. Y por último, pues bueno, eso era normal, pero aquí pues un producto, ¿queréis anunciar un producto? ¿queréis enseñar un producto a vuestras fuerzas de venta o exponer un producto nuevo y no cabe en un espacio más grande? Pues mirad aquí, este ejemplo de este reloj, cómo se descompone y cómo podemos enseñar el producto al dedillo y marcar cualquier referencia y ser interactivo con el ponente. Bueno, esto ha sido en cinco minutos un poco qué es lo que podemos hacer aparte de los contenidos, pero ahora David os va a enseñar qué más cosas podemos hacer con los contenidos. Gracias Rubén. Perdonad la velocidad, ¿vale? Tenéis más info en la página, en eventlife.tv donde tenéis todos los casos más sosegados, ¿vale? Bueno, tenemos el contenido. Rubén nos ha contado cómo enriquecemos presentaciones, vídeos, sonido, música. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué nos faltan? Los ponentes, ¿no? Podemos tener ponentes en un plato físico o los podemos conectar. ¿Qué manera de conectarlo? Tenemos una primera forma que puede ser el soft conference. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos conectados, por ejemplo, a nuestros compañeros David y Jacinto. Por favor, nos vemos. Hola, buenos días. Ahí están. Buenos días. Tenemos a Jacinto y a David. Esto es la forma tradicional de que podemos conectar a un ponente, ¿no? A través de la plataforma de soft conference, que puede ser Teams, puede ser Skype. No os voy a explicar más porque ya lo conocéis. Es lo habitual, ¿no? ¿Qué podemos hacer si necesitamos enriquecer? Que tenemos un ponente especial, un ponente que anita un poquito más de calidad. Bueno, pues sin entrar en técnica, podemos hacer una conexión punto a punto similar a la que hace un telediario con un corresponsal de prensa. ¿Vale? Vemos que entra un corresponsal de prensa en calidad absoluta, ¿no? Y además, ¿qué podemos aprovechar utilizando esta calidad? Bueno, pues algo para realizar el rizo, ¿no? ¿Qué pasaría si queremos traer un ponente a nuestro escenario? Porque en este caso tenemos un escenario virtual. Queremos traer un ponente a un escenario que lo tenemos ubicado en una ubicación remota. Ahora mismo tenemos a nuestro compañero Germán en nuestro plato virtual y le vamos a traer virtualmente, además, para que nos cuente, además, que nos cuente un poquito cómo funciona este tipo de tecnología. Germán, por favor, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, Germán, ¿qué tal? Pues nada, David, encantado de estar aquí con vosotros. Oye, porque veamos que es riguroso directo. ¿Qué hora tienes? Son las 11 y 17. 11 y 17. ¿Puedes contar en 30 segunditos? ¿Holografía, cómo funciona? Muy rápido. Esto al final es simplemente un pequeño kit que tenemos de pantalla de croma, cámara de vídeo y un pequeño equipo de sonido y al final con eso que lo podemos trasladar a la sede de nuestro ponente, pues montamos este tinglao para que ya aparezca de esta forma tan peculiar. O sea, Germán, que nos podemos ir a Miami, que nos llamen a Miami, le montemos un croma de Miami a alguien y le traigamos a España para que pueda hacer un evento presencial, ¿no? Efectivamente, si es que quiere volver de Miami. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Oye, prepárate que vamos en un minutín contigo. Bueno, habéis visto a Germán, lo hemos traído, pero además a Germán le tenemos en el Ether, está en su plato virtual. Vamos a conectar con Germán ahora para que veáis, porque esto es un plato físico, pero qué ventajas nos da el evento. O sea, no todo es malo. El COVID no todo es malo. Nos permite cosas como la que vais a ver ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola otra vez. Pues nada, aquí he vuelto y os doy la bienvenida a nuestro querido plato virtual. Esto que estáis viendo aquí es un entorno en 3D que estamos generando y al final con un poquito de imaginación y con nuestra magia lo hacemos realidad y haremos realidad todas estas cosas tan chulas como podéis estar viendo. Pero seguidme porque os cuento más cosillas. Y lo que tenemos es la presentación de nuestro producto estrella y necesitamos un escenario ad hoc como este tan increíble y no tenemos más que imaginarlo y con un poquito de magia lo hacemos realidad y lo traemos aquí con vosotros. Y lo que tenemos que dar, por el contrario, es una noticia de última hora para que todo el mundo sepa la actualidad, pues venimos a nuestro famoso plato de telediario. Y si lo que estamos buscando pues es una entrevista un poco más distendida con unas vistas espectaculares, no tenemos más que pensarlo y nosotros no haremos realidad. Yo no estoy enlatado, son las 11 y 19 y esto lo estamos haciendo aquí en directo con vosotros. Espero que os haya gustado la propuesta. La idea de que de esto es que es todo absolutamente customizable. Podemos crear los fondos desde cero, podemos crear fondos que ya tengamos pre-hechos y es simplemente pues ponernos de acuerdo un poquito con vosotros qué queréis hacer y con un poquito de magia y un poquito de gracia, seguro que lo hacemos realidad. Nos vemos en la web de eventlife.tv. Muchas gracias. Fantástico. David, Rubén, mil gracias. Qué chulo. A ver si me lleváis ahí la próxima vez y aparezco en el holograma que me haría mucha ilusión. Como Germán, como que aparezca en nuestro trabajo ahora mismo. Yo quiero ser Germán. Oye, mil gracias. Pasamos a nuestra siguiente presentación que va a ser nuestro querido Antonio, Antonio Muñoz, de Quimérica. Y me has hecho bien a recordarnos que estabas en Canal Plus porque yo decía este hombre lo tengo visto. Pues sí, efectivamente. Bienvenido, adelante. Bueno, lo primero que me gustaría es enseñaros un pequeño vídeo de dos minutos y luego en tres minutos pues contaros por funcionar un poquito más. Así que, si queréis, vamos a ver el vídeo. Hola a todos. Vamos a presentaros los eventos Quimérica. La emergencia sanitaria ha puesto el planeta patas arriba y nos obliga a ajustarnos como personas, como sociedad, pero también como empresas. Pero es que además con este tipo de eventos podemos soñar, imaginar y diseñar escenarios y entornos dinámicos tanto virtuales como de realidad aumentada que generen una experiencia totalmente inmersiva en el espectador. Escenarios donde potenciar tanto vuestro branding como vuestra narrativa. Los eventos Quimérica se apoyan en una arquitectura tecnológica muy potente, diseñada a medida, escalable para cada necesidad, donde solo necesitaréis un navegador y una conexión a internet. Ni software de terceras personas ni conocimiento técnico previo para disfrutar de vuestro eventazo. Eventos con la misma sensación de realidad que tienes cuando estás soñando. Por eso nos llamamos Quimérica y con la misma seguridad de estar disfrutándolo desde tu espacio en un entorno protegido, cumpliendo además los nuevos protocolos de sanidad implementados a causa de la reciente emergencia sanitaria. Pero es que además este tipo de eventos promueven una agenda verde que suma al área de responsabilidad social corporativa de nuestras empresas. Resumiendo, con nosotros tenéis cubierto el espacio que queráis imaginaros. Tenéis guionistas, presentadores, maestros de ceremonia. Tenéis el público que queráis tener. Tenéis además hasta 160 participantes activos. Tenéis soporte pre-evento para que no haya sustos durante el directo. Y tenéis servicio post-evento con paquete de grabación, streaming, encuestas y analíticas. Y esto solo para empezar. Nos vemos en Quimérica. ¡Qué buena! ¡Qué buena esta presentación! ¡Qué bueno el vídeo! Antonio, te quedan un par de minutillos para acabar de contarnos cosas. Sí, yo quiero comenzar esta breve presentación con la frase con la que he terminado el vídeo. Y esto solo para empezar. Y yo quiero demostraros que esto es solo el principio con un ejemplo. Hoy hay un super-evento remoto. Seguramente habéis oído hablar de él. Hoy a las 4 de la tarde se celebra la Conferencia de Desarrolladores de Microsoft o Microsoft. Y por primera vez en la historia se hace de manera remota y además con dos modelos de asistencia al evento. Uno es gratis donde asistes como espectador y otro premium donde participas como desarrollador o como profesional. Tenemos que pensar siguiendo con este ejemplo que este es un macro evento que se suele desarrollar en un centro de convención una pasta para asistir. Estoy hablando de un mínimo de mil dólares. Pero este año como está siendo especialito los participantes premium se pueden registrar de manera gratuita. Solo por este cambio de paradigma que es verdad que es un cambio forzado vamos a hablar se habla mucho más de este evento de lo que se hablaba anteriormente. En este evento hay demos hay competiciones de desarrolladores hay entregas de premios o sea que no se han cortado un pelo en hacerlo y cuando desde Quimérica decimos que esto es solo el principio ya hay organizaciones que están subiendo el Everest y podemos subirla nosotros también con vosotros. Pero ¿cuál es el desafío más importante para que esto funcione? ¿Dónde está echando el resto Quimérica? Porque es verdad que contamos con una plataforma que no falla con una infraestructura tecnológica super fiable también es verdad que acumulamos años de experiencia organizando todo tipo de eventos además tenemos un equipazo para crear escenarios virtuales a medida para que el evento sea inmersivo y si queremos también con realidad aumentada entonces insisto ¿dónde estamos echando el resto? Pues estamos echando el resto en creatividad en guión en estructurar el evento como si fuera un show como si fuera la entrega de los Oscars es ahí donde Quimérica se la quiere jugar con vosotros con directores de artes técnicas con guionistas de televisión como en mi caso con presentadores con dinámicas para que el asistente tenga lo mejor de los dos mundos un evento híbrido lo mejor del evento presencial porque va a asistir a un espacio y lo mejor torremoto comodidad y seguridad y lo bueno de Quimérica es que además es escalable cada evento es un mundo y como lo sabemos lo hacemos a medida y super guionizados ¿podríamos haber organizado desde Quimérica la conferencia de desarrolladores de Microsoft? por la respuesta es que sí y como decíamos al principio esto es solo para empezar muchas gracias a todos que bueno Antonio muchísimas gracias por contarnos lo que Quimérica nos puede traer tenemos el chat a loco está aquí la gente además felicitándonos por la calidad de las propuestas creo que las tres que hemos visto hasta ahora son espectaculares y solo deciros para los que no lo sabéis que supongo que solo lo veo yo lo vemos tenemos ya 413 personas conectadas en estos momentos espectacular la lista solamente en WebEx pero que además lo estamos pasando por Facebook Live damos decimos hola a todos los amigos que están viendo esto en Facebook Live pasamos a nuestra siguiente propuesta que es nuestro querido Franklin de Orquídea por favor Orquídea Tecnología adelante Franklin cuando quieras buenos días ¿cómo están? este realmente impresionante todas las soluciones que hemos visto por favor pasar a la próxima lámina es importante que nosotros podamos tener o sea adicionalmente a las superproducciones que podamos hacer para los eventos virtuales hay una parte que hay que que hay que manejar de los eventos desde el envío del Save the Date desde el envío de la invitación el registro el acceso al control del acceso a la información el controlar qué es lo que está haciendo cada uno de los usuarios en un momento determinado y después integrar toda esa información en una base que sea accesible fácilmente por todo nosotros presentamos una solución que va de extremo a extremo que hace todo lo necesario para que un evento este cubra todo lo que nosotros esperamos de él entonces nosotros tenemos desde la monetización hasta la transmisión en vivo podemos tener conferencias virtuales podemos integrar todos estos elementos que hemos visto que nos han presentado muy muy sofisticados pero dentro de una app que adicionalmente hace otra cantidad de cosas pasemos a la próxima nosotros empezamos por un sitio web personalizable porque antes de hacer toda esta presentación hay que hacer marketing del evento hay que tener un sistema de email marketing para invitar a todos los posibles asistentes esos posibles asistentes tienen que saber quién les envía esa invitación es decir tenemos que transferir de una manera paciente lo que es el branding del evento muchas veces tenemos que darnos cuenta que un webinar no es una plataforma de eventos en un webinar no sabemos digamos no tenemos identificado claramente quién promueve el evento aquí tenemos sitio web personalizable formulario de inscripción flexible manejamos plataformas de pagos y un sistema bien sofisticado de email marketing además de integración con redes sociales y otras plataformas de evento la producción es la clave lo que nos han presentado yo creo que es lo fundamental ahora el contenido manda nosotros nuestra competencia en la actualidad es Netflix y tenemos que hacer producciones de primera para que la gente se quede viendo nuestros eventos nuestra plataforma que hace integrar esas producciones de primera dentro de una web app que todo el mundo pueda acceder y que es el corazón es lo que vertebra los diferentes elementos que anteriormente hablamos porque hay cosas que ocurren antes durante y después del evento tenemos un soporte técnico dedicado siempre para preparar a los ponentes en vivo un soporte para también darle soporte a los asistentes que mucha gente no se entera de cómo entrar a una web app y acceder a la información tenemos apoyo previo y en vivo para los organizadores y todo esto lo integramos y lo configuramos con las herramientas de networking y participación digamos que nuestra plataforma se puede convertir en un portal de eventos virtuales adicionalmente nosotros tenemos están virtuales para los expositores la mayoría de las conferencias pueden tener unos sitios dedicados a lo que es el área expositiva y nosotros podemos adicionalmente de tener toda la información de cada una de las sesiones tener integrado en cada una de las sesiones presentaciones espectaculares como las que hemos visto hoy podemos tener están virtuales de expositores nosotros hay cantidad de cosas que podemos hacer mesas redondas de video encuestas y sondeos en vivo todo esto en el mismo en el mismo entorno la gente no tiene que salir a diferentes sitios para acceder a la información desde una misma web app puede acceder al contenido que se ha producido de manera excepcional pero también a las encuestas y sondeos a las mesas redondas a las preguntas y respuestas a opciones de gamificación seguimos hay diferentes formas de promover el networking como chat uno a uno chat foros de discusión muros del evento podemos enviar notificaciones push específicas porque nuestra plataforma funciona tanto como una web app como en una app nativa que está preparada para los diferentes después hay una parte de monetización manejamos plataforma de pago es importante que si tu evento es de pago y que tienes patrocinante puedas incluir en esas grandes producciones toda la parte de monetización y que le des visibilidad a todo lo que es la parte de anuncios notificaciones y que pueda de alguna forma transformar este tipo de sponsorización en dinero pasamos es una plataforma que es flexible y que está lista para eventos híbridos que significa que nosotros si tenemos un evento donde pensamos como en el futuro que va a tener un aforo limitado con nuestra plataforma puedes controlar perfectamente todo lo que es el aforo pero no solamente eso a medida que van cambiando las disposiciones sanitarias el evento o pudiera ser más más presencial o más virtual y si en un momento determinado tiene que ser totalmente virtual nuestra plataforma está preparada para ello hay una cantidad de servicios profesionales que está digamos relacionado con lo que hacemos y no me quiero parar mucho en esto sino me gustaría ver una una lámina de resumen se ve un poco pequeña pero bueno en la primera parte de arriba vemos como hay una cantidad de operaciones que se hace antes del evento todo lo que es la parte del email marketing la web del evento y el registro de los asistentes no importa qué tipo de evento y qué espectacular sea siempre vamos a necesitar este tipo de tareas administrativas en el centro tenemos la app del evento y en la app del evento nosotros podemos incorporar gamificación preguntas y respuestas votaciones encuestas en vivo este chat uno a uno todo lo que nos hace falta para crear networking durante el evento para que la gente se quede pegada ahí claro junto con lo que es la producción vemos que en la parte de abajo está toda la parte de streaming donde la parte de streaming tiene unas señales que pudieran ser de Webex de Zoom donde tenemos la gente en casa eso lo podemos combinar con filmaciones directas que están en un plató y combinarlo con elementos gráficos de 3D o de realidad aumentada y producir un streaming ese streaming se va a proyectar en nuestra app la app va a vertebrar todo eso y luego del evento nosotros vamos a tener tanto las encuestas de satisfacción como todas las analíticas o eventos creo que la app es el elemento que vertebra todos los esfuerzos que tenemos que hacer hay esfuerzos administrativos y podemos seguirle desde hay una trazabilidad desde que enviamos el primer 7D hasta que obtenemos la última encuesta de satisfacción rellenada y todo dentro tendrá las magníficas producciones que han demostrado aquí los compañeros típicamente trabajamos con empresas como esa aquí están nuestros datos mucha gente nos conoce cualquier información adicional entre a nuestra página web y los invito a que se suscriban a nuestro blog porque estamos publicando información muy pertinente sobre eventos virtuales muchas gracias buenísimo franklin muchísimas gracias por tu presentación y además es como un poco el que incorpora a todos los demás compañeros y vamos a nuestra bueno el chat está loco está ardiendo y veo que algunos de vosotros ya le habéis pillado el truquillo y vais respondiendo haced todas las preguntas que queráis querida audiencia os decía antes 400 no sé cuántos ya y un montón de gente en facebook live vamos a por nuestra última aportación de hoy es nuestra y nos va a sorprender con su propuesta adelante hola buenos días a todos muchas gracias gracias a los cuatro por presentar soluciones tecnológicas tan fabulosas nosotros en nuestro caso seremos usuarios de la tecnología para para preparar unas experiencias un poco atípicas entonces hoy os venimos a presentar nuestro nuevo formato de building que es el team baking virtual entonces son experiencias no en la primera nos quedamos en la primera son experiencias virtuales entonces para equipos que se basan en la pastelería francesa y con la peculiaridad de que entregamos los ingredientes que van a ser ecológicos locales de temporada a domicilio a ver no son show cooking no son clases de pastelería son realmente experiencias vivencias que van a inspirar y que son colaborativas que permiten soltar la creatividad entonces este concepto lo empezamos a desarrollar hace dos años pero yo creo que ahora coge más sentido todavía con la crisis sanitaria del COVID-19 la crisis que nos lleva hacia como ha dicho Antonio un nuevo paradigma nuevo escenario entonces pasamos al siguiente y entonces ese por ejemplo he puesto esa foto porque ese es el ejemplo de este chef que veis arriba a la izquierda es un chef francés muy conocido es un chef cocinero pastorero y que lleva desde hace más de dos meses todas las noches lleva a su casa a más de dos millones de familias transmitiendo pues alegría enseñando de confianza enseñándoles a cocinar cosas sencillas ricas pero son recetas de chef y entonces aporta mucho orgullo mucho valor a todas las familias francesas y justamente nosotros es lo que queremos transmitir a través de la pastelería en la siguiente es lo que tenemos de bake the world a better place queremos transmitir aportar emociones y transmitir mucho a través de la pastelería y justo más ahora en esos tiempos complicados que se avecina que queremos aportar dulzura a las organizaciones transmitiendo esas emociones a través de la pastelería entonces ahora os voy a hablar un poco de nuestro método el concepto resultado entonces desarrollamos nuestro método que es el pastry thinking que es un método basado centrado en el cliente que parte de las necesidades del cliente y que está basado en cuatro pilares el primero que para nosotros es la magia del dulce le permiten adentrar a la gente adentrarse en la magia del dulce partimos también del aprendizaje práctico con las manos porque con las manos se activa el cerebro se activa la creatividad nos basamos también en valores muy fuertes de sostenibilidad y ética y por eso en las experiencias presenciales nosotros usamos ingredientes ecológicos locales de temporada y para los eventos virtuales lo que hemos conseguido es la posibilidad de llevar esos mismos ingredientes a domicilio de cada uno y todo ello en un entorno de confianza entonces en cuanto a concepto si vamos a la siguiente entonces son experiencias bueno con los siguientes ingredientes comunes nosotros somos usuarios de plataformas online pues tipo Zoom la que estamos usando ahora organización por equipos nos basamos como ya hemos dicho en recetas de pastelería francesa tradicionales pero las llevamos las transmitimos como siri linea las hacemos sencillas para que todo el mundo las pueda realizar y se sienta orgulloso de lo que haya realizado y entonces en cuanto a tiempo partimos contamos hora y media aprox entre una hora dos horas hasta dos horas y media bueno según un poco cada evento es único lo diseñamos a medida y entonces en función de lo que quiera el cliente lo podemos hacer en español francés o inglés y bueno en cuanto a participantes partimos están pensadas para grupos a partir de 12 personas pero son escalables y entonces variando un poco el formato el concepto y contando con mayor equipo lo podemos hacer llegar a mucho más gente en la siguiente entonces nosotros ofrecemos dos menús virtuales uno que es más creativo y otro más colaborativo entonces un ejemplo por ejemplo para que os entendáis mejor en la forma colaborativa la idea sería que cada uno en su casa podría realizar una tarta en forma de una letra y entonces luego el conjunto de todas esas letras podrían formar un hashtag entonces el mensaje que queremos transmitir es que el trabajo de cada uno suma y puede hacer conseguir algo mucho más mayor y entonces el resultado de todo eso si vamos a la siguiente es una experiencia que deja huella lo que queremos es entonces lo que hemos dicho no es una clase pasaría es una experiencia una vivencia que va a dejar huella en la memoria de los asistentes porque vamos a usar el aprendizaje sensorial y está demostrado que cuando se usan los sentidos las emociones la experiencia se queda más grabada ¿no? a la mente de los asistentes y también además ese tipo de experiencias pues también puede ayudar a un cliente una empresa a dar más credibilidad a sus valores de sostenibilidad ¿no? y entonces bueno para terminar solo era presentarme como seré la persona ¿no? una de las personas del equipo que va a animar bueno este taller insistir en mi doble formación mi doble experiencia que viene en el mundo corporativo entonces me ayuda a entender muy bien las necesidades de las organizaciones y mi formación más técnica en pastelería entonces ahora os vamos a enseñar un ejemplo de lo que podría ser pues los team backings virtuales buenísimo vamos a ver ese vídeo tan chulo y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, bueno... Hay que ver la variedad que os hemos traído, no os quejaréis, tenemos a la audiencia pero thrilled, como dicen los gringos, están entusiasmados Asun, es el momento de escuchar alguna de las preguntas del público, de las preguntas que nos han ido pasando, tendrás que hacer una super selección porque como siempre nos vamos de tiempo y os digo, responded muy brevemente porque luego tenemos que hacer una ronda pero no podemos pasar de las doble, o sea que va en nuestro beneficio responder muy rápidamente a las preguntas esenciales Adelante Asun. Rápido, una pregunta para todos vosotros, el que quiera contestar levante la mano, nos dicen cómo se puede organizar un market de diseñadores y firmas, que ha sido presencial hasta ahora, un tipo feria, con una solución de este tipo cómo crear esa experiencia a través de alguna de las soluciones que nos habéis presentado No sé si alguien Damián Bueno, pues realmente la planificación de un evento híbrido no difiere tanto de la planificación de un evento normal porque igual en los eventos físicos siempre estamos acostumbrados a trabajar con tecnología en cualquier caso Lo único que sí, más importante ahora es la conectividad, el nivel de conectividad en los espacios físicos y los dispositivos que estén en el espacio, digamos, pues estén siempre conectados, ¿no? para que la información, digamos, pues fluya, sea actualizada y podamos consolidar la información tanto del mundo virtual como del mundo físico Entonces, digamos que la infraestructura a nivel tecnológico va a tener mucha más relevancia, ¿no? Y digamos en la planificación y en el marketing del evento, pues también va a diferir al inicio, ¿no? porque estamos conjugando lo que hablamos distintos públicos, evento presencial, evento virtual, ¿no? A nivel tecnológico, nada más que tenéis que buscaros el partner ideal para que os haga la vida fácil, que os pueda conjugar todo y consolidar todo Digamos, esa es la decisión más difícil que tenéis que hacer los planificadores de evento Busquen a alguien que os haga la vida fácil Pero realmente, sí, nos difiere un poquito, pero a fin de cuentas planificación, planificación y planificación ¿no? que algo en lo que sois expertos todos los planificadores de evento Bien, ¿alguien más que pueda responder cómo transferir una feria a un market? Franklin Básicamente lo importante es que seleccione una plataforma donde, o sea, que articule todos los elementos y que después seleccione un buen partner que produzca los contenidos El contenido será lo que manda y la plataforma será el medio distribuido el contenido Todos los eventos digamos presenciales se pueden transferir a eventos virtuales pero no podemos pensar que vamos a transferir exactamente como los teníamos antes hay que repensarlo Totalmente cierto, Franklin De hecho, perdóname el asunto pero es que me liga muy bien con una pregunta que nos hace por aquí que dicen que creo que el streaming con creatividad y mezcla experiencial más base de datos etiquetando al evento mientras sucede va a demandar técnicos multidisciplinares capaces de ser expertos en preproducción producción post Seguramente surge una nueva oportunidad también para profesionales que van a ser multidisciplinares y sobre todo cuidando también eso ¿no? El contenido la creatividad la mezcla experiencial ¿Qué pensáis de eso? Muy brevemente una persona que levante la mano Aquí, aquí Everlight por favor adelante Gracias Bueno, súper rápido no obstante en cualquier caso en la página web tenéis el contacto y el teléfono desde ahí os vamos a poder atender mucho mejor Tienes toda la razón o sea, actualmente el mercado está cambiando el técnico está migrando hacia la informática ya el técnico que antes montaba toda la parte de curso de técnica iluminación estructura ojalá volvamos ahí estoy seguro que vamos a volver ahí pero si no se espera una temporada por delante en la que va a cambiar nuestro equipo ya se nota cada día ya todo es informática sí es cierto que estamos migrando hacia ese punto los técnicos son multidisciplina como bien apuntabas porque a día de hoy desde una plataforma informática nos va a permitir depende de qué niveles hacer este tipo de presentaciones con cualquier tipo de contenido casi todo nace de gestores de informática gestores de conexiones salas virtuales y además otra cosa que está cambiando mucho es que ahora ya no solo sabes qué pasa en un escenario ahora tienes que pensar qué está pasando en tu escenario qué está pasando en la conexión y qué está pasando en casa del cliente y controlar ese tipo de entorno además del técnico cambia el tipo de concepto estamos yendo hacia otro mundo y entenderlo tiene que ir de la mano de gente que tenga acogido muy bien el pulso invitados estáis como os decía en la página web y os ayudaremos en lo que podamos y además dentro de nuestro equipo tenemos como ya teníamos regidores que hacíamos perfectamente en los eventos físicos pero estamos ya con regidores que llamamos regidores web porque a la vez tenemos que ayudar en ese evento a sacar información en tiempo real en esos players en esa página web y es ese regidor web el que va sacando esa información no solo ya a nivel de vídeo sino a nivel de contenido de sacar esas preguntas de proporcionar esa interactividad eso se está dando también ya y nosotros tenemos técnicos especializados en eso perfecto Asun acaba de publicar los datos de contacto de las cinco soluciones pero además como os hemos contado durante la sesión de hoy vamos a publicar un artículo en eventoplus.com y vais a tener esta sesión entera grabada en vídeo y además en ese artículo tendréis después los datos de contacto de las cinco empresas que nos han presentado soluciones tenemos muchísimas preguntas aquí pero las habéis ido respondiendo algunas muchas otras han sido cubiertas y de todas maneras os podréis dirigir a los presentadores a quienes os han presentado las soluciones cuando saquemos el artículo con lo cual yo ahora pediría a cada uno de vosotros que en un minuto minuto 30 máximo y si no os cortaré a lo bestia nos deis vuestro consejo vuestro consejo para afrontar esta etapa en la que vamos a pasar del evento virtual al evento híbrido al evento virtual al híbrido quizá presencial estará todo así un poco moviéndose decidnos porfa empezamos en el orden alfabético que habíamos pactado entre comillas empezamos con Damián de Damián adelante Damián buenas pues bueno resumiendo mucho para nosotros el evento híbrido es un evento único en su especie que ha venido como una reacción a la situación actual y para la que tenemos una solución que cubrimos todos los aspectos desde registro venta de tickets hasta control de aforo check-in y reportes finales para quitaros un peso de encima y queremos realmente ser un aliado de las agencias no olvidéis esto de las agencias de eventos las agencias de producción de las de staffing estamos buscando partners que realmente quieran diversificar su fuente de ingresos con un panel serio que dé buen servicio al cliente con una solución innovadora y sobre todo que funcione digamos eso un poco mi resumen y bueno cualquier pregunta que queráis enviarme lo podéis enviar por privado o también contactar a través del teléfono o correo electrónico fantástico pasamos a David de The Live gracias mira sencillo no tengáis miedo se puede seguir haciendo eventos no tenemos excusa no nos hemos venido a vender una plataforma hemos hecho un evento para vosotros de 5 minutitos solo pero ha sido un evento en live nos permite todo nos permite desde la llegada antes llegamos a un evento y teníamos banners cartelas carteles que nos indicaban por dónde ir ahora podemos tener una página web una landing un formulario de registro un entorno donde podemos descargar las biografías la agenda desde esa agenda que podamos acceder a un streaming a una sala en la sala podamos interactuar con conexiones y dentro de la sala que vamos a ver todo lo que habéis visto elementos en realidad aumentada elementos en 3D conexiones en directo un plató virtual no perdáis no perdáis el evento yo creo que tenemos herramientas os podemos dar herramientas lo habéis visto en directo hoy para que os ayuden a seguir haciendo eventos yo creo que es algo que no debemos de perder no debemos de perder además no tenemos excusa para seguir trabajando en ello fantástico pues muchas gracias muy interesante también seguimos con Antonio de Quimérica Antonio tu minuto de consejo si yo creo que el COVID ha obligado a una alfabetización urgente a la mayor parte de la población en el mundo online y eso nos permite que ese miedo que tenemos o esa cosa que dice esto no se puede hacer o mejor lo hacemos de otra manera o la pereza que me da hacer este tipo de eventos se ha diluido y yo os diría como acaba de decir David imaginaos lo que queráis porque podemos hacerlo el problema no son las plataformas tecnológicas ahora tenemos que centrarnos en la creatividad tenemos que centrarnos en el guión en la estructura en dar espectáculo y sin dejar de lado también una cosa de la que quería hablaros también nos podéis contactar en inforrobaquimérica.com queríamos hablaros que nosotros también tenemos una cosa súper interesante aparte de guión que es ir con los metadatos ir etiquetando el evento para que luego tengáis una base de datos de los eventos y podáis acceder directamente a las partes del evento que queráis con las etiquetas que vosotros hayáis elegido o sea que tenemos una mezcla de espectáculo que no tenemos que tener miedo a dar espectáculo y otra mezcla de big data que yo creo que va a ser fundamental a la hora de que sean más eficientes nuestros flujos de trabajo como empresas Perfecto interesante interesante seguimos con Franklin Franklin tu minuto de oro las elecciones los debates electorales Sí básicamente yo digo los eventos siguen siendo eventos tienen un objetivo y tenemos que tratar de lograr ese objetivo para ello hay que integrar diferentes tecnologías tecnologías de producción de contenido porque el contenido manda Netflix es la competencia ahora este la experiencia es fundamental este busca partners que tenga bastante experiencia en el mercado y otro aspecto fundamental es la seguridad la seguridad de todos los datos y de toda la infraestructura es fundamental para que tengas un evento exitoso ya hemos visto algunos fiascos en cuanto a seguridad que se han ocurrido en los primeros eventos virtuales que se empezaron a realizar fantástico y terminamos en la ronda last but not least of course con Florence por favor Florence adelante pues mi mensaje sería pues ahora que más que nunca que ahora estamos en un contexto tan negativo para las empresas que todo es crisis ahora más que nunca las empresas tienen que apostar en transmitir motivación emociones positivismo a sus empleados a sus miembros los colaboradores y entonces una forma de hacerlo es verdad que estamos todos conectados virtualmente pero al final se queda muy frío la conexión virtual entonces somos muy eficaces perdemos lo que aporta el contacto humano es captar esas emociones es justo yo creo que es ahora mismo más que nunca que las empresas organizaciones tienen que invertir en transmitir esas emociones a sus colaboradores a sus clientes y a todos pues a través de ese tipo de experiencias inspiradoras alegres dinámicas que estamos ofreciendo de hecho te tengo que transmitir las felicitaciones ahora no recuerdo el nombre quién eras pero me ha dicho por fin de una cosa experiencial y emocionante al ver tu presentación con algo muy experiencial de hacer en casa y unos compis de la oficina franceses van diciendo que en francia este tipo de solución la peta tal cual entonces te felicito por traer esta iniciativa aquí no se te escucha espera 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 yo digo que Ciril Iñac ha revolucionado Francia toda Francia todo el mundo lo conoce y todo el mundo ha empezado a cocinar en su casa y todo el mundo está orgulloso de mandar sus fotos de platos de Ciril Iñac es una revolución y el confinamiento nos ha hecho engordar a todos eso nos ha dado alas muy bien fantástico Asun ¿quieres decir alguna cosa a nuestros participantes? pues como ya no podemos responder a más preguntas se las trasladaremos a los participantes y hemos puesto el contacto de cada uno de vosotros porque os harán preguntas más concretas de eventos de cómo hacer un evento con tantas capacidades y demás así que por nuestro lado ya daros las gracias por presentarnos estas soluciones y seguiremos informando a nuestra audiencia de todo lo que nos habéis propuesto con más extensión Efectivamente vamos a dar las gracias a todos por participar muchísimas gracias a nuestra audiencia y por haber estado tan 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 hiperactiva está clarísimo que le interesa muchísimo conocer soluciones nos estáis felicitando nosotros no estamos haciendo nada son estos valientes que han pensado cosas para salir adelante para volver a transmitir para volver a comunicar a formar para que los eventos sigan funcionando y además a mí me encanta que el enfoque de esta sesión sea eventos virtuales e híbridos porque no podemos olvidar que nos gusta el toque humano la experiencia el calor con lo cual me parece muy muy chulo por lo que vemos tenía ganas de lanzaros una pregunta a la audiencia pero creo que estáis diciendo que si queréis que hagamos más sesiones de presentación de soluciones me parece que es un formato que funciona bien nosotros también como Evento Plus estamos aprendiendo a explicaros las cosas que vemos y las cosas que nos parecen interesantes y a los innovadores que nos vienen con ideas chulas nada daros las gracias a todos por habernos acudido una vez más hemos sido más de 400 420 a ratos en WebEx y un montón no sé cuántos en Facebook gracias a los participantes mil gracias mil gracias y no voy a seguir el orden porque voy a seguir el orden como os tengo aquí delante primero te tengo a ti Antonio mil gracias a Franklin gracias por estar aquí Damián muchísimas gracias Florán por una vez no eres la última mil gracias gracias David y Rubén mil gracias por participar por contarnos todo esto toda la audiencia que estáis nerviosísimos que no parece escribirme vamos a publicar todos los datos de estas empresas no os preocupéis van a estar en el vídeo que lo tenéis inmediatamente en Evento Plus lo vais a tener en un artículo que vamos a publicar también en Evento Plus con todos los detalles de ellos y con los enlaces a sus opciones y a sus páginas no os preocupéis y podéis hacerles todas esas preguntas directas y me han quedado un montón por resolver ya las iremos resolviendo prepararemos nuevas sesiones anunciándoos lo próximo lo que viene el viernes tenemos un webinar que no tiene nada que ver con el de hoy es un webinar sobre cómo las marcas podrán volver a los eventos un webinar que será muy potente y vamos a tener marcas cómo las marcas van a presentarse esperamos a todos será a las 13 horas a la hora de preparar la comida pero bueno es un poco la hora que hemos ido estableciendo y gracias al equipo mil gracias a Cristina Cristina Marín es la voz es el súper Cris aparece porfa que te veamos esta vez ha hecho de mujer orquesta ha tocado 20.000 teclas y la verdad es que lo ha hecho muy bien felicidades Cris mil gracias mil gracias a Asun la compi estupenda mil gracias a vosotros nos vemos el viernes muchísimas gracias gracias adiós gracias a vosotros